Gorro, boina o pincho son sinónimos del gran protagonista de este nuevo top 7 Kia, el tapón. Y empezamos con un auténtico rechazo tablero con el sello de Cristian Ellenga. En el Palau Blaugrana Herbalife en Canarias se inventó una fantástica carambola. Impresionante conexión a tres bandas y en el aire, entre Alberto Oliver, Oriol Paulín y André Ibalvin, que remata la jugada comiéndose el aro. Lo empezamos a tener muy claro. Cuando Jeffrey Taylor pone su mirada en el aro, esto solo puede significar acabar entre las mejores jugadas de la semana. Tremendo vuelo del sueco que acaba reventando el aro a dos manos. Y de este maravilloso arte de volar, también es un experto el siguiente protagonista, Adam Hanga. Impresionante salto del húngaro, que tras remontar la línea de fondo, se alzó con enorme autoridad para acabar destrozando la canasta. Un tapón entre dos gigantes siempre significa un gran espectáculo. Y más si es en el último minuto de un auténtico thriller. Jemek Arnauski intentó posterizar a Van Zandt Poirier y acabó únicamente con el molde del balón. La magia de Facundo Campasso ha encontrado otro socio letal. El argentino se sacó de la chistera esta sensacional jugada individual, con asistencia por la espalda para el mate de Edith Tavares. Una maravilla más del ilusionista argentino, que está dispuesto a formar una sociedad implacable con el coloso caboverdiano. Y la mejor jugada de la jornada es una nueva muestra de la potencia extraordinaria de Jeff Brooks. Tras un salto imperial, el ala pivot frenó en seco el mate de Mateusz Ponicka, con un impactante tapón a una mano, aplastando el balón contra el tablero.